Yo creo que la presencia de la cara de las árboles, el marco del caqui, o sea que vean a Mazatlan no solamente como un lugar de playa, un lugar donde la gente puede ir a montarse al sol, sino que además tiene una vida cultural, artística muy rica que ofrecer y que le permite al turista quedarse más de los dos días promedio que normalmente está con nosotros. Entonces es una buena oportunidad y la presencia de los turisteros de todo el mundo, más los medios de comunicación internacionales, son una plataforma para que podamos vender a Mazatlan así, que es un relanzamiento de Mazatlan como sitio de cultura y arte. ¿Qué rol jugará aquí el Centro Histórico? Importantísimo, el Centro Histórico, la verdad, le hace mucho honor lo que se hizo a la arquitectura del lugar, a la atmósfera que se da, no es un Centro Histórico vivo, no es un Centro Histórico de cartón como otros lugares, sino que tiene vida las artes, los restaurantes, la vida social y sobre todo hay un orgullo, una sensación de pertenencia de todos. Entonces el Centro Histórico se hace la inauguración en el teatro, se recorre el lugar hasta Olas Altas para que el presidente inaugure y debería una placa para dar inicio a la remodelación, oficializar la remodelación del lugar y bueno, pues hay que aprovecharlo. Esta gente que viene de aproximadamente 80 países, culturalmente, ¿qué es lo que va a ver? Va a tener una muestra, va a ser recibida por grupos en el aeropuerto de música y danza, cantantes, va a tener el Creedence Creed War que se abre a toda la población, en su parte aguas y los llaguis que normalmente son restringidos a los participantes. Tenemos los eventos de carnaval, el propio Circo del Soleil en el teatro, hay una fiesta del corazón cultural de México, existen cinco estados del centro de la república. Tenemos abierto al público y a los convencionistas, la persona ha marchado parmes y miércoles, con eventos que son desde carnaval hasta circo, música, solistas, etc. Yo creo que el tianguis va a ser un evento que va a permitir a Mazatlán catapultarse. Hay que entender muy bien cuál es el propósito del tianguis, no es una fiesta multitudinaria, es una fiesta que nos va a permitir vendernos como ciudad y va a marcar el futuro de Mazatlán. ¿Cuál sería desde tu punto de vista la actitud que deben de tomar, no solamente los manglecos, sino los empresarios turísticos, obviamente los artistas y todo eso, una vez que pase el tianguis? Pues es que el tianguis es el principio, después tendrá que venir la continuidad de un esfuerzo que ya se empezó en turismo, no solamente de ofertar nuevos servicios turísticos y mantener la ciudad más viva de lo que está, sino que generar inversiones en este campo. Ya las estamos viendo y tendrán que venir las nuevas caderas ofenderas y va a cambiar el perfil de Mazatlán. ¿Culturalmente qué nos hace falta? Sabemos que estamos bien, pero ¿qué nos haría? Siempre hay un campo, hay una expansión, hay mucho por hacer en todas las artes, pero yo creo que mientras podamos difundir las bellas artes, pero también preservar y difundir la cultura local que nos distingue de otras cosas a la cultura regional, pudiéramos ganar mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!